Hola amores, soy Noelia, la blogger de Lolita la pastelera y hoy vamos a preparar unos churros de chocolate que están deliciosos, además con este frío vienen genial, lo bueno de estos churros es que no están bañados en chocolate, sino son de chocolate, buenísimos, es una receta que hay que recordar que se hace con aceite, así que es un poquito peligrosa, pero bueno, con los pasos que os voy a ir dando no vais a tener ningún problema para hacerlas. Los ingredientes que necesitamos son caca en polvo, harina, huevo, agua y polvos para hornear, lo primero que hacemos es mezclar los polvos para hornear junto con la harina y cuando lo tengamos lo reservamos, por otro lado vamos a poner a hervir el agua, y cuando empiece a hervir vamos a poner el agua, Vamos a añadir toda la harina de golpe y con ayuda de una espátula vamos a remover enérgicamente, cuando veamos que la masa empieza a coger forma vamos a añadir el cacao Y seguiremos removiendo hasta que se integre un poco, va a llegar un momento que ya no podremos hacerlo con la mano, así que paramos y vamos al siguiente paso Ahora añadimos el huevo y con ayuda de una batidora de varillas vamos a batirlo hasta que nos quede una masa perfecta, sin grumos y lisa, como la que podéis ver A continuación vamos a coger una churrera por presión, estas churreras son las mejores ya que lo que hacemos es evitar que se forme aire en nuestra masa y que luego una vez las friamos exploten Así que yo recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a este tipo de churreras, os dejo el enlace en la descripción Una vez tengamos la masa en nuestra churrera vamos a cerrarla, ponemos el dedo en el orificio de salida y vamos a enroscar Con esto conseguimos que toda la masa que hay en el interior elimine el aire y con ello evitaremos que nos exploten nuestros churros, así que este paso es muy importante Como veis cuando quitamos el dedo sale la masa a presión Ahora vamos a darle la forma que queramos, yo personalmente voy a hacer lacitos Yo recomiendo que uséis churrera, ya que al usar churrera evitamos que se creen burbujas de aire en la masa y que al freírlas creen pequeñas explosiones Una vez les hayamos dado forma los vamos a congelar 15 minutitos y cuando ya estén congelados calentamos el aceite y vamos a empezar a freírlos Así que ponemos el churro en el aceite caliente y tapamos para evitar salpicaduras Cuando esté doradito por un lado vamos a darle la vuelta y volveremos a tapar Cuando el churro esté listo lo vamos a dejar escurrir sobre un plato con una hoja de papel absorbente Y vamos a hacer este mismo procedimiento con todos los churros El congelado es opcional pero es mucho más fácil trabajarlos una vez congelados, así que os lo recomiendo Estos churros también se pueden hornear, solo tendremos que pincelarlos con un poquito de aceite y hornearlos a 200 grados entre 10 y 20 minutos Eso sí, deberéis darles la vuelta para que se doren por los dos lados Y como toque final yo voy a rebozarlos en azúcar, pero bueno, podéis rebozarlos en lo que queráis Incluso podéis bañarlos con chocolate, chocolate blanco, vamos, para disfrutar como más os gusten Y aquí tenéis estos deliciosos churros de chocolate Muchísimas gracias por ver el vídeo, os espero en el próximo Eso sí, no olvides suscribirte, darle like y comentar Hasta el próximo, un gran beso